Se fue en Havana Otros rumbo hasta paradero Habana actuó en la arena Fumándose un habano Se tiró algunas fotos Recostando una palma Volvió a la Habana libre Alquí no un turista así Para ir a Tropicana Después al aeropuerto Y así se fue creyendo Que conoció la Habana Ese tipo pagó la cuenta Que le estaban sacando No, pero en la pora lo oí Y en su cabeza lleva Tropicolas, colas, colas Tropicolas, colas, colas No fue a La Habana vieja, no conoció los barrios y obreros y creyentes No se tiró unas fotos sobre los arrecifes donde hay un mar de gente No vio a los constructores, ladrillo y aguardiente, cementando el futuro No tropezó en la calle con uno de esos tipos, quedan cinco por uno Eso también es mi país y no puedo olvidarlo, no Y el que quiera negarlo en su cabeza lleva Tropicolas, colas, colas Y a los reputadores que me están escuchando piensen en lo que digo Yo sé que la divisa hace la economía como hacia el pan el trigo Pero lo que no entiendo es que por el dinero confundan a la gente Si vas a los hoteles, por no ser extranjero, te tratan diferente Eso ya está pasando aquí Y yo quiero cambiarlo como lo que quiera negarlo en su cabeza lleva Tropicolas, colas, colas Tropicolas 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 Y esta ciudad no cabe en una foto de almanaje de París La gente está inventando arderas para descargar el sol Y es que a Tropicolash le gusta salir en la televisión Y es que a Tropicolash le gusta salir en la televisión Y es que a Tropicolash le gusta salir en la televisión Y es que a Tropicolash le gusta salir en la televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!